Y ahora viene la cordillón Ay, cangrejito playa, que camina en la arena La volcán de la nena, que se baña en la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero Con sus ojos parados, que parece la antena Ay, cangrejito playa, que camina en la arena La volcán de la nena, que se baña en la playa Bien, 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 agarramos sus parejas, agarramos sus parejas Y ahora chiflando todo, chiflando todo Y otra vez la cordillón Bien, 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 ahora cuando está con el piso Cuando está con el piso Y ahora vamos a borrar la guitarra En la placita de la playa cargada Por haber volvido a la canción de la playa Con suena nada La banda, bu, la banda, bu, la banda Bu, la misma vaca Bu, la banda, bu, la boca Bu, la banda, bu, la misma vaca Tengo un hobre en el barrio, cuando late la chica Tengo un hobre en el barrio, cuando late la chica La leche que de esa vaca es bien pura de verdad La leche que de esa vaca es bien pura de verdad la vaca mucha vaca mucha misma vaca mucha vaca mucha vaca mucha misma vaca y vamos cuisi pa' poni cuisi pa' poni tu chis tu chis yo lo pago a chidi 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 a chidi a chidi a chidi yo lo pago 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 a chidi ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!